Después de probar el salmón de esta forma no querrás hacerlo de ninguna otra forma, el salmón queda crujiente, esa costrita que forma arriba está delicioso, además de todo es súper fácil y rápido. Todo este platillo, toda esta comida me tomó hacer un poquito menos de 30 minutos. Vamos a empezar limpiando o secando con una toalla de la cocina el salmón para que no tenga humedad o agua por encima y después vamos a pasar a agregar esta mostaza, mostaza Dijon. Pero si tú no tienes esta mostaza y tienes de la regular también lo puedes hacer con esa otra mostaza, yo lo he hecho antes, de igual forma sabe delicioso y queda igual de crujiente. Vamos a aplicar una cantidad generosa porque solamente vamos a sazonar por la parte de arriba, la parte de abajo es donde tiene la pielecita y ahí no vamos a sazonar. Quité un poquito porque me excedí, agregué demasiada mostaza, pero no se te olvide también cubrir por la parte de los costados. Además de la mostaza también vamos a agregar sal a tu gusto, ajo en polvo, también un poco de pimienta y paprika. Nos vamos a asegurar de cubrir muy bien el salmón con todas estas especies porque no vamos a sazonar por la parte de abajo. Nos vamos a ir a la freidora de aire y vamos a poner ahí nuestro salmón, vamos a dejarlo ahí por 15 minutos a 400 grados Fahrenheit. ¿Y qué pasa si tú no tienes una freidora de aire? Puedes hacerlo en tu horno convencional, el horno de la estufa o también un horno eléctrico si tú tienes uno. Mientras el salmón se está cocinando, vamos a pasar a preparar nuestro acompañamiento que van a ser ejotes. Vamos a quitarle solamente la parte de arriba, las puntitas, que es lo que está duro y no se come, a lavar muy bien y desinfectar de la forma que tú usualmente lo haces. Vamos a dejar estilando los ejotes por un ratito para que no vaya a saltar el agua cuando los llevemos al sartén. Aquí tengo el sartén ya caliente a temperatura media, agregamos una buena cantidad de aceite, yo estoy utilizando aceite de aguacate. Y también vamos a agregar una cucharada, cucharada y media de ajo picado, que este ya viene así previamente picado, pero si estás utilizando ajo fresco, que sean unos 5 dientes de ajo, los picas finitamente y los vamos a llevar al aceite. Vamos a freír un poquito sin que se nos quemen y vamos a empezar a agregar nuestros ejotes, que ya están previamente lavados. Vamos a estar mezclando, no dejes de mezclar constantemente porque el ajo puede quemarse y entonces pues ya no va a saber tan rico. Para sazonar solamente agregue sal y pimienta porque recuerda, el ajo es nuestro ingrediente principal, el que le da todo el sabor a estos ejotes, pero puedes sazonar con las especies de tu preferencia. Me gusta probar los ejotes para ver si están listos. Los cocine por unos 10 minutos y la consistencia me gustó, a mí me gusta que queden crujientes. Como te puedes dar cuenta, aquí el salmón ya está listo, después de 15 minutos en la freidora queda crujiente. Esta costrita que forma encima está deliciosa. Lo servimos, un pedazo, lo partí, me salieron 4 porciones, serví una porción y aquí con su acompañamiento, o ejotes con su ajito. Todo esto tiene una combinación de sabores muy, muy riquísima. Así se ve el salmón, está rico, calientito. Agregue un poquito de sriracha porque a mí me gusta agregar picante a todo. Y así se ve, queda delicioso. Tienes que intentar esta receta, está súper fácil, súper rápida, además que tú sabes todos los beneficios que el salmón aporta hacia el cuerpo. Está lleno de nutrientes de omega 3. Yo no cocino el salmón con regularidad, pero cuando lo hago me gusta prepararlo de esta forma. Mira, está, que se cae de bueno. Espero puedas intentarlo, nos vemos en los próximos. Bye!